Las jugadoras del Calamocha se enfrentaban a las primeras de la tabla el casetas en el campo de El Jumaya. Pese a jugar en casa a las rojillas no les trajo suerte ni se les presentaba un partido fácil. Con tres cambios en el banquillo, las jugadoras de Daniel Martín afrontaban un encuentro algo complicado que veía cómo se inauguraba el marcador, con un gol de las oponentes en el minuto 3 de un penalti algo dudoso. El desarrollo del encuentro no cambió ni puso las cosas fáciles a las locales, que vieron cómo en el minuto 15 llegaba el segundo tanto. Dos minutos más tarde, el Calamocha realizaba su primer cambio de jugadoras. El juego del casetas se hacía visible en las jugadas y en la posición del balón, jugando cerca de los palos del Calamocha. Antes del paso por vestuarios, el marcador ya reflejaba un 0-4, algo que poco a poco hacía meía en el equipo local, pero no en la energía y la fuerza con la que luchaban los balones. La vuelta al campo le sirvió para estar algo más concentradas y unidas para intentar que no llegaran en tantas ocasiones a la portería de Celia Polo, que contó con la visita de dos nuevos tantos en el minuto 55 y en el minuto 73, alcanzando así el 0-6 final. En un par de ocasiones, el Calamocha estuvo con 10 jugadoras en el campo debido a alguna falta cometida por las oponentes, como la que supuso la expulsión directa de Alexia Dueso del Casetas, tras propinarle una patada sin tener el balón a una de las jugadoras del Calamocha, ocasionando que tuviera que retirarse del partido a nueve minutos del final del encuentro. Los resultados de la tercera jornada en el Grupo 1 Aragonés de la Segunda Femenina son Aragón, Club de Fútbol Femenino 3, Teruel 3, Calamocha 0, Casetas 6, Los Molinos 1, Estadio en Casablanca 2. Tras la realización de la cuarta jornada de la Liga de Segunda Femenina en el Grupo 1, encabeza la tabla clasificatoria el Casetas con 12 puntos, seguido del Estadio en Casablanca con 7 en segunda posición. Le siguen empatados a 5 puntos el Teruel y el Aragon, Club de Fútbol Femenino que ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente. En quinto lugar está el Calamocha con 4 puntos y cierra la tabla Los Molinos sin puntos. Si todo va bien, el próximo encuentro del Calamocha femenino será contra el Teruel el próximo 2 de mayo en el campo del Pinilla.